Pero ahora sí, vamos a lo bueno, vamos, ¿por qué la situación y por qué me siento que nos traicionó ahora este año, 2024, el Baja Beach Fest? Pues, la verdad, les voy a dar este contexto, esta parte que deben de tener. Festivales como Coachella, como EDC, como Ultra, como Tomorrowland, muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen un early beat, un early out, o sea, una venta temprana de boletos. Esta venta temprana de boletos, así como muchos otros eventos, ¿qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que hace que la gente que en realidad va por la experiencia, va por cumplir al festival, va porque siempre ha ido, porque es tu primera vez y quiere asegurar el boleto y todo eso, los compra temprano. ¿Y esto qué incluye? Pues que es un precio especial, un precio más barato, y ya estás asegurando el lugar anticipadamente. ¿Por qué? Porque no sabes qué artistas van a ir. En realidad, ahí vas porque a ti te gusta el evento, porque siempre has ido, porque es tu primera vez, si no quieres perdértelo y te vale madre qué artista vaya a estar. Pero, ¿qué es lo que pasó? Así lo había estado manejando el Baja Beach Fest. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos avisan, 16 de enero, vamos a poner las fechas del día del evento. ¿Cuándo van a ser? Y después de ahí, el 30 de enero, vamos a empezar con la preventa para que compren sus boletos. Entonces, ok, perfecto, no pasa nada. Llega el 16 de enero, sacan las fechas, ese mismo día o al día siguiente, creo que yo amarqué al hotel, al que siempre nos quedamos. Sí, sí hay cuartos disponibles, nos dieron los precios. De hecho, afortunadamente, hasta eso, los precios no subieron para nada. Los dejaron los cuartos de los hoteles, los dejaron al mismo precio. Y hizo que el dólar está muy bajo. Entonces, una chulada. Ya con eso, pues ya la teníamos de ganar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto fue el 16 de enero. El día 18 de enero, Baja Beach Fest, en su cuenta de Instagram, hace un comunicado oficial confirmando al primer artista. Confirmado, confirmadísimo. ¿Y quién fue este artista? Fue Peso Pluma. Dices tú, bueno, bueno, para muchos Peso Pluma es el que le está rompiendo ahorita con colaboraciones, con música, con lo que sea. Es un buen artista mexicano que está poniendo alto el nombre de México, de la música regional. Lo que tú quieras, corridos bélicos, corridos tumbados, lo que sea. Yo sé que no te va a gustar, pero está representando, está haciendo buena música, está agradando a miles y miles y millones de personas. Ok. Yo en lo personal no soy fan de la música de corridos bélicos, de violencia, de drogas y todo eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que es el regional, los instrumentos que están utilizando, todo esto que están haciendo. Y la verdad me agrada la voz del Peso Pluma, que no es una voz bonita, no es una voz de un cantante reconocido o una voz, pero tiene algo, tiene algo que agrada. Entonces, la verdad, sí sería un artista que, claro, quisiera ver en el Baja Beach Fest. A lo mejor no iría a un concierto de él principalmente, pero, digo, cuando se anuncia, esto es... O este, luces rojas. ¿Por qué? Porque anunciaron un artista que mucha gente quiere ir a ver y todavía no sale ni la primer ronda de boletos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la primer ronda de boletos va a ser un desmadre. Va a ser un desmadre porque, ¿qué era lo que pasaba cuando nosotros queríamos comprar preventa? Pues sí, había fila y cola digital para comprar los boletos, pero se agotaban a los tres días, a los cinco días, a la semana. Por lo general es en lo que se termina esa preventa. Pero ahora, anunciando a peso pluma, antes de iniciar la preventa, ¿qué quiere decir? Que el día 30 de enero que venga esta preventa va a ser un sold out total en las primeras horas, en un día, dos días a lo mucho. Entonces, sí me quita un poquito como que el ánimo de que, pues ahora sería estar batallando en tratar de conseguir los boletos de preventa. Aún así, hayan anunciado solo un artista. Y también lo que no me gusta es que con esto, que ya avisaron oficialmente a peso pluma, ¿qué quiere decir? Peso pluma ahorita es un artista altamente cotizado. ¿Cuántos le ha de ver costado al Baja Bifes? A mí lo que me preocupa es que llegue el día de la venta para este festival. ¿Y qué va a pasar? Aumento de precios en los boletos, porque sabe que ven en peso pluma. También ese es otro de los detalles. Parte de la preventa es de que lo agarrabas más barato, pero ahora con un artista confirmado, no se van a dar el lujo de ponerlos más baratos, sino que van a querer venderlos al precio normal que deberían de estar después de dos o tres fases de preventa. O cuando ya anunciaron el line-up completo. Entonces, si acaso ahora lo van a poner con unos 10 dólares, 20 dólares de descuento. Y eso que estoy casi seguro que va a ser muy, ¿cómo se dice? Muy alto el valor del boleto este año. Entonces, por eso también como que siento que nos está traicionando de cierta manera a los fans que tenemos por lo menos ya tiempo yendo, pero pues está cumpliendo porque mucha gente pidió a peso pluma el año pasado. Entonces, traición y cumplimiento. Pero bueno, así está la cosa. Y ahora mi situación para este festival es de que totalmente no voy a ir este año. No vamos a ir este año. De hecho, todo el grupo de nosotros, mi hermano, mis otros grupos de amigos. Entonces, ¿pero por qué? Por ahí hay algo que no me convencía. En cuanto a dinero, el dinero pues sí lo tenemos mi hermano y yo, por ejemplo, apartado. Especialmente porque es una regla que ya nos dijimos, que ya tenemos hecha mi hermano y yo. Que esta regla se trata de ir por lo menos a un festival carito, vamos a ponerle, o un festival que tengas que desembolsar un poquito de dinero. Que sea de tres días, por ejemplo, cada año. Entonces, pues hasta ahorita siempre había sido EDC, hubo un año que lo cambiamos a Coachella. Estos últimos dos años han sido nuestro Baja Beach Fest. Entonces, pues ya teníamos prácticamente ese apartado para el Baja Beach Fest de este 2024. Pero, ¿qué es lo que pasa? Recién entrando el año, anuncian que van a sacar la fecha del, ¿cómo se dice? Del día que van a hacer el evento. Entonces, anuncian que va a ser el 14, el que diga el 16, 14, 16. Y pues ya, empezamos los mensajes empezando el mes de enero. Oigan, ¿qué show? ¿Cómo está? Que el 16 de enero van a anunciar qué fechas van a ser, están listos y que no sé qué. Y de ahí ya empezamos a notar una cierta incertidumbre con nuestros amigos en el sentido de que, pues una amiga puso, no, pues este año yo se me hace que voy a pasar porque estoy muy gastada. Este, la verdad va a estar caro pagar el hotel de un chingazo porque eso es lo malo. Pues el hotel sí se paga de un chingazo. Los boletos afortunadamente pues se pagan en pagos, ¿no? En cuatro a seis o ocho meses, este, lo puedes dividir los pagos. Y dijo, no. Y otro amigo puso, no, pues es que yo también estoy 2-2, que quiero ver el line. O por otra amiga sí dijo, no, pues es que yo estoy lastimada, no voy a poder, no quiero ir. Otra no evitaba comentarios y otra tampoco había comentado. Entonces ya empezaba a ver como que dije, ay, ya empiezo a ver como que no están tan convencidos. Vamos a esperarnos hasta el 16, a ver si ya juntaron dinerito o ya están más decididos. Total, el 16 anuncian las fechas, 9, 10 y 11. Y yo les digo, hey, miren, noticia buena, no cambiaron los precios del hotel. Y es tal fecha, si bla, bla, qué show. No, pues es que yo no sé, que no sé cuánto. Yo estoy a un tercio adentro, yo estoy a 50-50 y así. Y la verdad yo dije, estaba platicando con mi hermano y le decía, no, este año como que no se va a hacer. Pues de perdida vamos tú y yo. Y mi hermano pues dijo, sí, sí, no hay bronca. Si nos tenemos que ir nosotros dos nada más, pues nos vamos nosotros dos, no hay bronca. Pero también pues parte de estos festivales se disfruta mucho yendo con amigos, yendo con un grupito por lo menos de unas 3, 4 personas con eso ya armas. ¿Cómo se dice? Un buen ambiente. ¡Suscríbete al canal!